Esteban Alfaro tomó la palabra el martes 26 de enero en una sesión del Consejo Municipal para manifestar su disconformidad con el trato que recibió por su preferencia sexual. El joven explicó a los regidores que tiene cuatro meses de vivir en el cantón y que ya en un bar céntrico sufrió junto a su pareja discriminación. Unos cuatro meses vivo acá en Preseledón y vengo a comentar algo que recientemente me pasó y de lo cual soy sumamente indignado. Soy una persona sexualmente diversa, actualmente trato de vivir con normalidad mi sexualidad y haciendo como un análisis un poco recordemos que Costa Rica es uno de los países más conservadores a nivel latinoamericano y si nos ponemos un poco a hablar de los cantones conservadores vemos que Pérez Salón es uno de los cantones que más tiene esa tendencia al conservadurismo. Por esa razón hizo un llamado al Consejo Municipal que en el cantón se declare cero discriminación. Las localidades ya que han acogido la ley de cero discriminación y creo que es una oportunidad bastante importante para que esa municipalidad pueda regirse bajo esa política de cero discriminación y no estoy hablando únicamente de discriminación por orientación sexual sino por identidad de género, por religión, por personas con discapacidad, por etnia, por religión, por color, por lo que sea. No es posible que tengamos que vivir en un ambiente de discriminación donde no podamos caminar tranquilamente, donde tengamos que sufrir de ese tipo de abusos y demás por el hecho de que somos sexualmente diversos. Hay ningún inciso, ningún artículo que me permita demandar formalmente estos actos de discriminación. Entonces no se ha puesto formalmente ninguna denuncia ante la municipalidad. Ante la posición del joven, el Consejo acordó conformar una comisión para analizar la denuncia. Es aceptable que nuestra sociedad se comporte de esa manera. Creo que no es aceptable la forma como se comportó o se comportaron los señores del Batso Urrío. Tenemos claro que Costa Rica es un país bastante conservador. Sin embargo, mucho se ha avanzado en la no discriminación a estas comunidades. No es motivo para discriminar, yo creo que ya estamos demasiado avanzados en este mundo, no solamente tecnológicamente, sino en muchos otros temas para que eso se esté dando en Pérez Celedón. Sabemos también que Costa Rica es un lugar en donde todavía falta mucho. Ahora solo queda esperar lo que resuelva esta comisión especial con respecto al tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!